La voz es una herramienta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables, no sólo para expresar un te quiero, sino para avisar del peligro, informar de un evento importante o llamar a la solidaridad. Tiene en la radio su mejor medio de difusión. Suba al aire se reconoce como un espacio de puente, de diálogo entre las comunidades y las instituciones muchas veces. Es un espacio en donde convergen diferentes iniciativas, donde diferentes miradas de mundo se encuentran y se da la posibilidad de interlocutar. Actualmente Colombia cuenta con 626 emisoras comunitarias. El Mintic busca ampliar este número para garantizar la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. Por tal motivo, después de 10 años podremos escuchar nuevas emisoras con contenidos de creación local. La ABC Deportivo, donde se habla de todo el deporte local, distrital, nacional, más que todo dándole énfasis a nuestros deportistas nacionales y con mayor razón a los deportistas de la élite que viven en la localidad de Suba. Bueno, muy buenos días. Siendo las 7 y 6 de la mañana le estamos dando inicio a Educación al Tablero. Educación al Tablero, un programa de radio que está cumpliendo la misión de educar otra vez desde los parlantes. Suba al aire es una organización social constituida hace 25 años, que trabaja por la inclusión, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente. Nos vinimos preparando ya, construyendo como una radio cultural, una radio educativa, es algo que se le ha apostado desde este medio. Hacer radio me ha enseñado a escuchar. Haciendo radio creo que soy, y los que estamos aquí los girasoles, los primeros a aprender a escuchar. La formalización de la emisora, es decir, el contar con los recursos técnicos, financieros, organizativos, para poder transmitir por el espectro radiofónico de la capital, a Suba al aire le ha permitido generar recursos para su sostenimiento y abrir espacios de creación y difusión de contenidos. El papel que juega la radio comunitaria en la Cuarta Revolución es que nosotros estamos viendo a los oyentes a los ojos, pero cuando ellos nos están viendo, nos están viendo desde sus oídos. Ahí es donde la radio no desaparece. Cuando sacan la emisora al parque, hacen cualquier evento, las ventas para mí son muy buenas y la amistad ha sido hace muchos años con ellos de primera. Pablo, nuestro asesor pedagógico. Suba al aire es una de cientos de emisoras comunitarias que posibilita que la voz local sea herramienta para unir lazos, construir un futuro y hacer un mejor país. La radio comunitaria es un punto de cohesión, es un espacio de expresión cultural que puede llevar a buscar que la comunidad se funde sobre un mismo punto, busque la forma de superar sus dificultades, busque la forma de comunicarse, tal vez en espacios donde otro tipo de telecomunicación no llega o donde realmente allí pueden expresar sus formas culturales. Y para nuestros oyentes, un cordial saludo. Yo invito a todas las organizaciones sociales, a la comunidad en general, que en el lugar donde se encuentren en Colombia, en su municipio, en el departamento, en la ciudad, en el pueblito más pequeño, busquen y gestionen la posibilidad de tener su propia emisora comunitaria en beneficio de la comunidad. Es una herramienta fundamental para fortalecer precisamente la construcción de ciudadanía, fortalecimiento de la identidad, el reconocer quiénes somos y así saber para dónde queremos ir. Educación al tablero, donde la comunicación se vuelve pedagogía.